La Matiña ¡Tierra! A la Casa de Papel llegamos por el productor, Alex Pina, productor ejecutivo. Sale de su antigua empresa, que era Globomedia, donde había estado durante 15 años trabajando y produciendo series. Nosotros habíamos trabajado con él en montones de series. En un principio Manel en Periodistas, luego El Barco, las películas que hizo Manel, Tengo ganas de ti, Tres metros sobre el cielo, Fuga de cerebros... Vis a Vis, y después de Vis a Vis, él decidió partir y montar su propia productora, que fue Vancouver. Llamó un día, ¿os venís conmigo? Tengo un proyecto de algo muy loco, muy loco, muy loco. Pues venga, vamos para adelante. Después de 15 años no vas a decir que no, evidentemente, ¿no? Y esa fue la manera en la que nosotros entramos en el proyecto. Seguimos durante un tiempo compaginando trabajos con Globomedia, que eran las siguientes temporadas de Vis a Vis, y a la vez hacíamos La Casa de Papel. Pues no tenían una idea muy clara. Se hizo una propuesta en un aire un poco distinto a lo que al final se ha visto en Antena. Se optó por una opción un poco más clásica, de música de robo, más orquestal híbrida, con cosas de electrónica, pero la base era más orquestal, violines y metales y trompas. Pero no terminó de convencerles. Es verdad que no les terminó de convencer en el segundo capítulo. O sea, se hizo un primer capítulo, se dio por bueno, se hizo un segundo, y después de dar el segundo por bueno decidieron que querían otra cosa, que querían cambiar. Realmente no cambió mucho, simplemente fue... Teníamos algo muy bueno que nos gustaba, pues vamos a cambiar los instrumentos. Cuerdas y metales vamos a meterlos en sus versiones sintéticas y analógicas de teclados. Y simplemente fue cambiar los presets de los sonidos, más o menos, ¿no? Pero los temas funcionaban muy bien, de acción y todo, y no obstante sigue teniendo cuerdas, sigue teniendo brases acústicos, pero en menor medida. Luego también, Alex Pina, sus series son un poco el caos en el buen sentido, ¿no? En todo, pasan muchas cosas, todo el tiempo están ocurriendo hitos... Entonces, es una mezcla de muchas cosas. La música de la serie de Alex Pina y nuestra música es un poco la mezcla de muchas cosas. Muchos estilos, muchos elementos... Caos. En este caso, caos controlado. En el fondo es un cómic. Yo entiendo que La Casa de Papel, en muchos aspectos, es como un cómic. Todo es exagerado, llevado un poco al exceso. Y la música es llevada al exceso. La música es... Hasta arriba, hasta arriba, y más arriba, y más arriba, ¿no? Pues en la música se refleja también. ¿Qué es la música de la serie? En la temporada, temas asignados, algunos a personajes, otras situaciones. Berlín tiene su tema del malo, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, el profesor no tiene un tema del profesor. Otros personajes sí. Nairobi tenía un tema de sentimientos que siempre solía parecer. Es un poco... Ha sido un poco anárquico. Pero por petición de la propia producción, no por una decisión realmente nuestra. En la tercera y cuarta decidimos coger lo mejor de los motifs de la primera y segunda e intentar desarrollarlos un poco más. Aún así, hubo muchísimos temas nuevos a lo largo de las dos temporadas. Vamos, de hecho, el 90% de la tercera y cuarta temporada es música completamente nueva. Que en algún momento recuerda momentos de la primera y segunda, pero es nueva. Siguiendo la línea de la primera y segunda. No ha cambiado. Excepto, por ejemplo, en el último capítulo de la cuarta temporada, en el capítulo 8, que es una película, para nosotros fue una película, en el que se decide que todas las secuencias de planeo y de acción, de acción me refiero a de acción de lo que estaban planeando, que era el rescate de Lisboa de la Audiencia Nacional, se lleva a una cosa muy loca. Para la serie, muy loca. Y es llevar a música clásica de Heist. O Sense Eleven, Carter Burwell, todo este tipo de música de películas, de los años 80 y 90 de Hollywood. Pero, sin embargo, el resto de las acciones y el resto seguía siendo La Casa de Papel lo de siempre. El estilo de siempre. Entonces, eran dos películas en una. De normal, La Casa de Papel se puede hacer un capítulo en 10-12 días. Ese capítulo fue mes y medio de trabajo. Recibimos el capítulo, desde que estamos en Netflix, con una plataforma propia de Netflix, que tienen en web, donde tú descargas todos los archivos. Suele ser archivo de vídeo, archivo de audio de diálogos, archivo de audio de músicas de referencia, y archivo de músicas definitivas, canciones. Cuando han comprado canciones y se han juntado con esas canciones. Eso es lo que recibimos. Alguna vez se recibe algún guión por adelantado, pero no es lo habitual. A lo mejor ahora, a principio de temporada, sí que te lees el primer guión, para saber un poco de por dónde va a ir, pero no es lo más habitual. Por lo menos en nuestro caso, no. Recibimos el capítulo, hacemos un visionado online, Manel y yo, porque siempre lo hacemos online, por Skype o cualquier otro método, en el que marcamos las músicas, que en parte ya vienen marcadas por el temp track que nos envían. Marcadas en todos los sentidos, para bien y para mal. Ahorra mucho tiempo a la hora de decir si aquí va música o no va música, pero te condiciona que lo que han puesto es lo que ellos quieren. Vemos las músicas que hay, valoramos el tiempo que nos va a llevar, que siempre nos equivocamos, evidentemente, porque es muy complicado de valorar. Solemos tener entre 10 y 12 días de calentario por capítulo, que aunque pueda parecer mucho tiempo, no es tanto. Además, esos 10 o 12 días no son laborables, son naturales, o sea, reales. Por lo tanto, si pilla dos fines de semana, estamos hablando de 7, 8 días como mucho, ¿no? A excepción de algún capítulo especial que ha habido más tiempo, o que a veces se retrasan por producción, entonces pues ganas dos, tres días, y para nosotros dos, tres días es un mundo, ¿no? Ayuda un montón. Estoy deseando que se retrasen, normalmente. Eso, hacemos el visionado, vemos dónde van las músicas y nos repartimos. No hay una regla fija de yo hago la relación, tú las de sentimientos, yo hago... no, un poco... A veces también, si son músicas que vienen de trama, pues el que haya hecho esa trama antes es el que la continúa, ¿no? Por cuestión práctica. Nosotros trabajamos... El secuenciador que utilizamos es Cubase, de Steinberg. Podría ser Logic, podría ser Pro Tools, pero esto es a gusto del consumidor, Digital Performer, Live... Da un poco igual. La herramienta no es lo más importante. Trabajamos también en red, con distintas máquinas, en mi caso, pues, con cuatro máquinas. Un ordenador principal, que es el que tengo detrás, que es un iMac Pro de 18 cores, cargado de RAM a 256 GB, y luego tres máquinas añadidas por bien a Ensemble Pro, que son servidores, que lo único que tienen son sonidos cargados. Que lo que haces es... Tú tocas en el principal, suena en el otro, y devuelve el audio al ordenador principal. Es una cuestión de practicidad y de tiempo. Tengo una plantilla de 3.000, 4.000 pistas por la inmediatez. Y yo no puedo perder tiempo en... Pues ahora necesito un sonido de marimba. Ponte a buscarlo, a cargarlo... No, yo tengo ya tropecientas marimbas cargadas, tropecientos pianos, tropecientas guitarras... Entonces, simplemente voy a... Donde sé dónde está ese tipo de sonidos, y busco la que yo quiero. Es mucho más rápido y es la única manera de llegar a estos plazos. Para mí sería imposible. O sea, esto hace 15 años, sería imposible hacerlo. Por plazo, por tiempo. Si me dieran tres veces más de tiempo, pues no haría falta. Tengo compañeros que veo que trabajan con un portátil. Digo, yo no sé cómo lo haces. Yo no podría con un portátil con 32 gigas de RAN o con 64. Para mí es impensable. En mayo recibo una llamada de Pedro Mérida, de Finucité, sondeando un poco la situación. Me contó que estaban intentando montar el festival aún a costa del coronavirus, de todo el problema que habían tenido. Me comentó que la temática que iba a ser no la podían hacer, porque era de compositores americanos, de superhéroes, y entonces no era viable. Y que habían pensado hacer un concepto sobre la música de la Casa de Papel. ¿Qué me parecía? Yo la verdad que me quedé muy sorprendido cuando me llamo. Aunque es una idea que yo personalmente la tenía hace mucho tiempo, de que era algo que podía hacerse, ¿no? Pero tampoco ves ni la coyuntura, ni la infraestructura para hacerlo. Yo estoy aquí todo el día metido en el estudio y no me planteo ir a hacer un concierto por ahí, ¿no? Dice, piénsatelo tranquilo, en una semana me llamas. Esto fue, pues, en finales de mayo, por ahí, creo recordar. Pensarlo bien, tal, hablé con Manel y lo vemos. Lo hablé con Manel y al día siguiente llamamos a Pedro para decirle que sí, evidentemente. El siguiente paso fue, hablando con Diego ya, de hacer una selección de músicas para el concierto, porque la Casa de Papel tiene cuatro temporadas, cuatro o cinco horas de música por temporada, pues saca la cuenta, 18 o 20 horas de música para elegir. Es verdad que de esas 18 o 20 horas de música no todo es tocable en un concierto, ¿no? No es... No tiene la entidad suficiente como para tocarse en un concierto. En una serie de televisión, aparte de que se hace mucha más música que en una película, evidentemente por la duración, el desarrollo es mayor, hay muchos más temas, hay muchos más leitmotivs, elegir entre esos leitmotivs es complicado. Y sobre todo elegir y ser sincero con uno mismo de lo que vale y lo que no vale. Yo creo que eso es un trabajo bastante complicado. Uno siempre quiere mucho a sus hijos, sus hijos son sus músicas, y descartar es complicado. Ahí la verdad que Diego ayudó. Él lo veía desde fuera, y cosas que a mí me parecían estupendas, dice Diego, sí, son estupendas, pero por lo que sea no veo que funcionen. O al revés, alguna también a Diego le gustaba, y a nosotros decíamos, oye, no la veo. ¿Cómo hay un...? Pero vamos, fue muy orgánico, no fue... No hubo que negociar. Oye, pues lo veo, vale. No lo veo. Muy bien, ¿no? Se eligieron... pues... 16, 17 temas, creo que fueron... No, unos 20 al principio. De esos 20, la idea que tuvo Diego fue... encadenar los temas, hacer unas suites, unos movimientos, de tal manera que fueran contando una historia, como si fuera un guión, ¿no? Empezando por el Breaking In, luego seguía el All is Lost, luego era The Haste, y el último era Resurgence, ¿no? Creo que eran los títulos. Que iba un poco persiguiendo los arcos de la historia de la serie. O no hubo... No hubo discusiones, ni mucho menos. O sea, pues yo lo veo así, yo lo veo así. En general, prácticamente coincidimos en todo y fue muy fácil. Eso fue lo fácil. Lo difícil venía, pues, ahora al decidir qué se iba a tocar y qué no se iba a tocar. Con respecto a las grabaciones originales. Porque por culpa del COVID, la disposición de la orquesta estaba limitada. No teníamos una orquesta completa, sino limitada en torno a unos 50 músicos. Entonces, eso limitaba mucho. Si hubiéramos tenido una orquesta completa, a lo mejor no se hubiera hecho el concierto. Sinceramente, bueno. Pero... Porque la situación no hubiera sido otra. Pero si hubiéramos tenido una orquesta completa a nuestra disposición, todo el lenguaje electrónico que tiene la serie se hubiera trasladado completamente a la sinfónica. Y hubiéramos pasado de sintetizadores y de programaciones. Vamos, lo tengo clarísimo. Se hubiera hecho una reinterpretación plena. No era posible, pues entonces lo que se hizo es necesitamos un combo de rock, bajo, batería, guitarra y teclista. Y además, llevar determinadas cosas de apoyos grabadas. Coros. Hay momentos épicos de la serie en que sale el coro ahí de los 35 monjes cantando, ¿no? que parece el Carmina Burana, pues evidentemente eso iba programado y eso iba lanzado en el concierto. También la disposición de la orquesta en la parte de cuerda, que era una disposición corta. Igual no recordarán 25, 26 personas en total. Dos contrabajos. Cuatro... La música de la Casa de Papel está basada en tesitura grave prácticamente todo. Entonces, se dejaron también apoyos grabados de los contrabajos y de los celos de los originales, ¿no? Entonces, se ha jugado un poco y eso ha sido un... un... bastante complicado. Para prepararlo, pues no, es una cuestión técnica. Preparar las pistas, montar los movimientos, enlazar los temas y ya está. El problema viene en la sala de conciertos. Tú tienes una orquesta que suena como suena, chiquitita, porque su proyección acústica es la que tiene un violín, la que tiene una trompa, la que tiene tal, ¿no? Está microfoneada, pero detrás tiene un combo de rock. Tienes una batería que iba metida en una jaula de cristal hasta con techo, que no lo había visto nunca, para contener un poco el audio, la guitarra, el bajo y el teclista. Bueno, esos van con sus cascos y no molestan. Pero fuera en la PEA está sonando todo lo que va programado aparte del combo de rock. Balancear todo eso, el combo de rock, las cosas de programaciones y la orquesta es una locura. Es una locura. Es un trabajo de prueba y error. De prueba y error, pero de muchos días. Y aquí se ha solucionado en dos días. Al tercer ensayo sonaba como si llevaran meses haciéndolo. La parte de sonido, del ingeniero de sonido naranja, vamos, un crack. Yo llegué a ir relativamente asustado porque sabía de la complejidad del asunto y no esperaba que se resolviera tan bien. Luego, la implicación de la orquesta ha sido increíble. no ha habido ni el más mínimo feo ni el más mínimo menosprecio que un poco el mundo del clásico tiene siempre hacia este tipo de música, que les parecen músicas menores y bueno, ya no es cine, es que esto es televisión además, que ya somos el hermano pobre del cine, ¿no? Todo lo contrario, disposición plena, sin ningún problema, vamos, yo contentísimo y Diego, pues lo mismo, vamos, Diego ha tratado la música como si fuera suya, o sea, yo dudo que su música la trate aún mejor, es que no puede tratarla mejor, es imposible, la implicación que tenía, se conocen los temas mejor que yo y que Manel, vamos, seguro, segurísimo, lo tengo claro, entonces, ha sido una experiencia estupenda porque no, vamos, no hay un claro oscuro en ningún sitio, es todo claro, total y con cosas mejorables pues como todo, seguro que a veces se puede mejorar todo, no te digo que no, pero sí, y la manera de trasladarlo del ordenador a allí, pues ha sido también gracias a Thomas Brilla que ha hecho la orquestación, ha traducido, pues muchas partes de sintetizadores las ha traducido a la parte orquestal, a las maderas, que por ejemplo no había absolutamente nada de maderas escritas en la música de la serie, no había flautas, no había clarinetes, no había fagot, no había contrafagots en ningún momento y ha trasladado muchísimas partes de los sintetizadores y las ha trasladado a esa familia de viento y lo ha hecho estupendamente. Sí, no sé muy bien cómo surgió la idea de que subiéramos nosotros a tocar, no sé si fue idea de Pedro, de Diego, fue nuestra, la verdad que no lo tengo muy claro. Yo llevaba como, no sé, si 15 o 17 años sin subir a tocar en un escenario. Yo antes hacía giras y tocaba delante de mucha gente, pero la verdad que me daba respeto y además con una sinfónica, con lo que hablábamos antes del combo de rock, de las pistas, con la claqueta, era un poquito complejo. Y yo, vamos, yo tenía el plan B que si no me veía pues que lo tocara la pianista de la orquesta, sinceramente. De hecho, fui un poco pillo y elegí una parte a tocar que no era demasiado comprometida. Soy sincero, era difícil en el encajar todo. Manel también tuvo un buen marrón porque Manel tocó el My Life is Going On, el tema principal, la cabecera de la serie, pero en una vez la tocó dos veces. La primera cantando con Pedro Alonso, el actor, personaje de Berlín, que no es cantante, no es un cantante profesional, es un actorazo y sacó el actorazo que tuvo para hacerlo, que tiene para hacerlo. Pero claro, era un riesgo bastante grande, que los dos atrevieron. Luego, Manel tocó otra vez su parte del My Life is Going On, la versión orquestal, cantando Cecilia Krull, la cantante de la cabecera. Y más cantantes, Fran León, la parte del Belachao, también, un estupendo cantante de musicales también de allí, de Trenife, que está ahora haciendo musicales en Madrid. Vamos, yo me quedé flipado el primer día del ensayo, estaba mandando mensajes en el móvil con la cabeza lachada, empezaron la primera nota y levanté la cabeza. Digo, o sea, vamos, increíble. Por la situación del COVID era complicado escénicamente, funcionalmente, un concierto. El ver fila sí, fila no, fila sí, fila no, una vacía, una medio llena, una vacía, una medio llena, porque cada persona que ocupaba butaca con la siguiente tenía que dejar dos vacías. Estamos hablando que de un aforo de 1.500, 1.600 cintas butacas se ha quedado en menos de 4 cintas efectivas. Yo cuando entré el primer día en el auditorio, en el primer ensayo, vi todo el patio de butacas con las cintas de plástico, a mí me impresionó, para mal, me dio mucha pena. Y, bueno, es la situación que nos toca vivir y es lo que había que hacer, ¿no? La respuesta del público, yo lo vi, tanto Manel como yo, lo vimos desde el propio patio de butacas, excepto en los momentos en los que subimos a tocar y a lo largo del concierto vi una respuesta relativa porque evidentemente la gente es educada y no se pone, no es un concierto de rock, ¿no? En el que la gente tiene un feedback automático a lo que están escuchando, ¿no? El feedback es cuando termina el movimiento la gente aplaude o no aplaude, ¿no? Entonces, en ese momento era relativo, pero luego al terminar el concierto, sí, la verdad que sí, la parte final con el Belachao que se hacía la gente más partícipe, que la gente daba palmas, incluso la gente llegó a cantar el Belachao, ¿no? O a tarrarearlo por lo menos, sí que se vio que la gente estaba, yo creo que les gustó en el fondo, ¿no? Entonces, se les vio bastante implicados y por los comentarios después del concierto, pues creo entender que gustó. Ya para terminar, agradecer a SontraFest, el que apoyéis con tanto determinación la música de cine y en este caso la de televisión, que siempre se suele olvidar por mucha gente, todo el apoyo que hacéis a este mundillo, yendo a festivales en Málaga, en Tenerife, os conocí en Pula, en Croacia, quién se va a imaginar que en Pula, en Croacia, vive encontrar allí alguien español, ¿no? Apoyando este mundillo, y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir otra vez, aquí estamos. ¡Gracias!